Señor, repasando a otro tema, me dio pique este tema, le dan prisión a un joven, a una joven que publicó videos de su hija, incitándola a tocarle sus partes íntimas. Ay, Dios mío, Señor. Y Eliana Menoreña, la joven cumplirá la pena en el centro de colección y rehabilitación a ellos mujeres, ahí sí la van a tocar en San Cristóbal. A ella le gusta que la toquen, a ella la van a tocar ahora. Dios mío. La van a tocar y no solo en los años. Yo creo que son pocos para esa barbaridad. ¿Qué fue descubierta esa vez? Porque cuando te descubres algo de niños es porque ya ha pasado. Varia vez. ¿Eh? ¿Me entienden? Varia vez. Porque son personas enfermas mentales. ¿Eh? Son personas enfermas mentales que yo le digo, Dios mío, ¿cómo que se atreven a hacerle daño a un niño? ¿Eh? Y a un niño de su sangre. De su sangre. Porque ellos, 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 ellos deben ser locos o locas también porque si a usted le gustan las mujeres, a esta joven le gustan las mujeres, lo que más ahora es lesbiana. Por pila. Eso no es que diga. Ni lesbiana no. Mujeres que entran por su cuarto. También. No, mujeres que les guste ese can. Y que les guste ese can también. Y otras que lo hacen por dinero. Y otras pues la atrevería. Respetando la comunidad gay. Respetando. Pero hay muchas mujeres desesperadas que ponen niños a hacer esto. Porque es una vagamunda. Y escúseme el término. Que yo uso aquí en televisión. Pero una niña debiera desagelerarla. Debieran de triparla con un corta uña a boto. ¿Eh? ¿Cómo es un niño? Y más que eso, hija. ¿Eh? No saben el trauma que eso puede traer. Yo coloco mucho. Claro. Esa mujer no merece ni que la mamá le lleve agua a la fortaleza. Búscate una novia ahí. Que ahí si tienen tiempo ustedes. Paséis de esto. Trancado. Trancado. Lo que quieran. Lo que usted quiera. Usted puede casar ahí adentro. Mucha tortilla. ¡Eh, eh, eh! Tortilla de la que se comen. Tortilla de berenjena. Tortilla venezolana. ¿Usted entiende? Es una mala palabra. Y ya lo... Es una realidad. Yo nada más te miro. Entonces, deben también las madres que son confianzudas con las niñas y con los niños. Dejándolo en todos los lados. Y dejando que todo el mundo juegue con su niño. Está bien que usted pueda hacer gracias al hijo mío. ¡Ay, cómo tú estás niño! Pero no, y que espérate a mi niño. Bueno, y con besándolo. A mí nunca me ha gustado eso. Con los hijos míos. Usted puede jugar con una pelotica de ahí a ahí. Pero no me vengan a besar los muchachos. Ni estar poniéndole la mano en las partes. Ni llevándoselo para allá. Sea quien sea. El mundo no sabe que yo soy así. Yo puedo caer en un niño un ratico. ¡Ay, conmigo! ¡Conmigo! ¿Tú ves? De que me vomitan lo suelto. ¿Tú ves? Pero no de que usted venga en una confianza. Así que vamos a dejar... ¡Ay, con sus tíos! ¡Ay, con sus tíos! ¡No, es tío! ¡Ele quiere mucho! ¡Es vecino! ¿Te acuerdas del panadero? Eso se quedó así. ¿Te acuerdas de eso? ¡Ay, no es tío! ¡Tío familia! ¡Ay, sí! ¡Que viene a la casa siempre! ¡No! A mí no me hable de eso. Muchachos, ¿eh? Dicen que los míos se van a hacer cadetes, pero los míos es... ¡Chuch! En atención. ¡Claro, manito! Soy un mio leña y lo que tienen son 4 y 6 años. ¿Me entienden? Porque es que yo viví... Yo he vivido ya a mi corta edad, 29 años. No puedo dejar que los hijos míos vivan los malos que yo he vivido. Porque yo soy el ejemplo de ellos. Yo tengo que llevarlo a ellos por otro camino. El camino mío no ha sido malo porque tengo una madre, gracias a Dios, que me educó totalmente. Yo no he tenido fracaso en mi vida, gracias a Dios. Porque mi madre ha sido una madre ejemplar. La pueden seguir en Instagram a la mañana a la madura. Sí, sí. Y viene de en voz también. Entonces, este caso, yo he visto personas... Ah, no, que yo voy a salir allí. Déjame dejar la niña con fulano que me la agarra. 200, 300. Eso 300 y esa salida le puede salir a usted la vida entera dañada. Y más si son hembras que deben tener una delicadeza. Por eso es que a usted le dicen los doctores y todo el mundo, los psicólogos, que usted debe estar preparado para tener un hijo. ¿Por qué? La preparación, alimentación, cuido. Si usted sabe que usted no puede dejar de trabajar, si usted sabe que usted no puede salir embarazada, entonces no puede salir embarazada, que porque no tiene quien le cuide a su muchacho, no salga embarazada. Si tú no puedes mantener a tu muchacho, ahora no preñe mujeres. Así mismo. ¿Entiendes, manito? Porque entonces tú te vas a perjudicar tú, porque no vas... Aunque tú quieras hacer algo, no vas a poder hacer. Entonces, eso que las mujeres deben entender. ¿Usted no está preparada? No tenga hijo. ¿Por qué? Porque cuando usted está embarazada no va a poder trabajar, el papá se va por allá, muchachos no amarran hombres. Más amarran una cocina, un hombre. Sí. Que un muchacho. Ah, fulano hay cocina buena, ¿no? Esa mujer... No se puede dejar. No se puede dejar, porque yo llego con los muchachos y me hacen un sancocho a las cuatro de la mañana. ¿Tú ves? Entonces, salen embarazadas, no tienen trabajo, tienen que andar arriesgándose, una banquera, arriesgándose, montándose motores, porque no está preparada, no tiene un esposo, un novio, que diga, no, mi amor, mira, tú tienes que estar en la casa, yo voy a trabajar, yo voy a pagar la casa. ¿Tú entiendes lo que te digo, manito? Claro. Usted ahora mismo, la familia, que está subiendo, puede tener muchachos, porque inmediatamente ahí usted se frenó, frenado y pico, porque él necesita tiempo libre, no tiene tiempo para salir, lo llaman allí, tiene que ir para Santiago, tiene que ir para la capítulo de entrevista, un muchacho tiene que tener un sueldo fijo y está atado. En el periódico El Dinero salió en su más reciente publicación, que en tres años un bebé se puede ir, se puede gastar 140 mil pesos en pañales, en tres años, eso es una noticia anticonceptiva, eso me motiva a mí a no tener... Y no es, que usted va a tener un muchacho, que se va a morir, aquí nadie se ha muerto de hambre, en este país, se lo digo yo, que me desmienta a una gente, aquí, tú eres, eres porque me cana, morirse del hambre, no creo, en otro país, pero aquí no, aquí cualquiera le da un bocado de comida a usted, cualquiera, así mismo, entonces, mire, 10 años, tenía que meterle 40 años, usted sabe que hasta con un dedo dio a lo libre, después jode a un muchacho, dañarle su vida, entonces usted tiene que ser responsable con sus hijos, si usted es pedófilo, si usted es loco, si usted trabaja y paguele a gente para que le hagan sus barbaridades, que hay muchísimos, y no estoy inventando con muchachos, porque yo, sinceramente, yo hallé a una gente en una decisión, sea mío el muchacho, sea de otra gente, y lo voy a desbaratar donde los hallen, fracaso de una vez, los niños son sagrados, manito, son los que diques, yo le doy pégalos a los hijos míos y lloro, para que tengan una idea, pipa, pipa, y estoy llorando igual que él, entonces dice, mi esposa, si para que tú le das, no le des, yo me pongo más sentimental que ellos, tú ves, porque yo los cuido, pero me hacen a veces, tú ves, me comienzan a decir que papá tiene el calco grande, y va, son frescuras, y es que barrigota, entonces yo quillao, que llevo cansado, el muchacho viene, dice que barrigota papá, tú ves, te parece a pepa, tú ves, una frescura, tú ves, ay yo te lo voy a grabar, para que tú veas, oye papasito, vas a comer, qué es eso, de los sueños, tú ves, cuando yo oigo noticias de niños, eso me llena de coraje, porque la persona debe medirse.